Hola, bienvenidos a cómo salir del clóset. Hoy vamos a hablar de un tema que nos preguntaron un montón, que tiene que ver cómo se supera a una chica heterosexual. Así que Valen y yo vamos a hablar un poquito de la experiencia que tuvo cada una con su historia. Vamos a tratar más o menos de contarles para ver si sirve de consejo para las personas que estén en esa situación, que también aplica a personas que estén... Ay, sí, se me metió por el cañero de yoga. ¡No me dejes viuda! No, no, no. Estoy de acuerdo con Sofi. Lo que vamos a hacer es, de toda la gente que nos preguntó, la verdad que es una temática muy, digamos, que evidentemente, sí, le pasa a muchísima gente. Así que vamos a contar nuestras experiencias, a ver si les sirven de alguna manera. Sofita, vas a arrancar vos. Bueno, yo arranco. Suscríbanse al canal, recuerden denle like, comenten, dejen los comentarios, propongan nuevos nuevos videos, ideas, ¿por qué no? Empiezo. Por empezar, yo opino, o sea, personalmente creo, que en realidad no se trata de superar a una chica hétero, ¿no? Una persona. Puede pasarle a cualquier ser humano tratar de superar a una persona. Pero bueno, voy a contar mi historia de esta chica hétero. Esta chica era más chica que yo, no tanto, pero era más chica que yo. Lo raro era que ella como que medio me tiraba onda, una vez medio un pico, bailando, qué sé yo, me confundió más. ¿Qué pasa? Porque eso es terrible cuando, viste, cuando te dicen una cosa, pero hacen otra. Sí. Te confunden. Sí, o sea, eso principalmente lo pregues a lo más difícil, porque hay mucho esteriqueo, se genera una cosa muy rara donde sentís que le gustás, pero pueden pasar dos cosas. Vos avanzás y te deja pagando. Es como avanzás y es como, hay, hace los miedos que se presentan también son muy jodidos. Claro, porque vos dependés también de si la otra persona se anima o no y después de los prejuicios que tiene esa persona para con la situación que estaría sucediendo. Exacto. También hay el esteriqueo que se genera. Y también pasa, perdón, sí. Sí, donde te esteriquean. Vos sabés que es hétero, que tiene novio capaz, o que te deja muy claro que es heterosexual, pero vos sentís que te está esteriqueando, o sea, vos sentís la tensión. Y la tensión se genera de a dos. Ey, y muchas veces pasa que pasan cosas, inclusive vas a la cama y al otro día es, te mando un WhatsApp, te mando un WhatsApp, como si nada, no pasó nada, o te ignoran, o te tratan mal, y vos decís, ey, para, ¿qué pasó? Tuvimos relaciones sexuales y ahora me estás diciendo que no. Sí, o besos, o chappes, o lo que fuere. Es como que no se entiende, o sea, el problema con estar con una mujer heterosexual es que te vuelven loca. Para mí te vuelven loca. Bueno, a mí, lo mío duró un par de meses, quiero confesar. Mi historia duró un par de meses, lo cual fue, no la pasé muy bien. Pero esta necesidad que yo tenía como de que pase algo, se tornó medio una obsesión. Vieron cuando te dicen que no, es como, ¿por qué no? ¿Por qué no? Te pones peor. Y después con el tiempo como que me cansó, me agotó, fue como tanta histería, nunca entendí que quería. Después me decía, no, quiero ser tu amiga, pero no, no querés ser mi amiga, porque un amigo no hace las cosas que vos haces. Es muy importante poner el límite. Yo hubo un momento donde dije, no, basta, basta porque esto no me hace bien, me genera ansiedad, me siento fea, me siento mal, rechazada, y el rechazo no está bueno sentirlo. Entonces, honestamente, creo que el stop lo pones vos. Por amor propio, porque uno no puede estar percibiendo a una persona que está como, ¿cómo se llama? Una zanahoria adelante y vos sos así como un boludo o una boluda. Y que tiene, aparte tiene ganas de experimentar. Es como vos le despertás cierta curiosidad sexual, obviamente, es como que nunca va a querer lo mismo que vos. O por lo menos, mientras se siga autoconvenciendo de que es heterosexual o es heterocuriosa, puede ser también. Mientras eso suceda, o sea tortapada. O tortapada. Hay mucha tortapada. Sí, pero el tema con la tortapada es engañoso. ¿Por qué? Porque si yo estoy en la situación, digo, bueno, la espero, espero que salga, espero que se anime, pobre, y justificás. Entonces, ahí perdés el tiempo, porque ¿cuánto vas a esperar para que la persona se decida a querer estar con vos? Bueno, yo era tortapada, ¿no? Está bien, pero yo a vos te dije, claro, yo quiero sexo, nada más. Y vos te enamoraste. ¿Sí o no? ¡Sí, Ana! ¡Sí, Ana! ¿Fue así o no fue así? Sí. Total, porque, a ver, es horrible. Aparte uno, yo me enamoré, creí que me había enamorado de la mina. Entonces, es, no sé, la pasé mal. Es confuso, estás todo el tiempo como, te agarrás de pelotudeces, de cosas muy pequeñas para decir, ah, le gusto. Y entonces, como que también hay un mambo mental de uno con uno para decir, bueno, le gusto. Y no, nada que ver. No sé, por ahí se sentía como una reina, porque yo estaba atrás de ella, le gustaba. Entonces, ese juego, uno lo corta. Pero no la pasé bien, para nada. Cuando me di cuenta, dije, no, esta es, esta, no, no, no. Listo, chao. Chao, nena, chao. Además que medio me gustó un poco, ¿eh? Aprovechó la situación que yo estaba como atrás para usarme, para ciertas cosas. Sí, qué odio. ¿Vos le hacías favores? Sí. ¿Favores sexuales? No. Ah. Si le hubiera echado favores sexuales. No, no, no. No, lo máximo fue un pico de mierda, nada más. O sea, ¿no fueron a la cama? No. ¿Y logró todo eso? Sí. Qué power. ¿Y vos? Y mi historia fue muy complicada, porque si bien yo era tortapada, yo sabía que me gustaban las mujeres también. Mi historia fue compleja para mí, porque como yo no tenía un montón de cosas resueltas, yo di todo en una relación donde la persona era heterosexual, o por lo menos se decía heterosexual, y estaba casada. ¿Qué? Con otra persona. ¿Cuándo las personas son así? A mí me pasó que, a mí me volvió un poco loca, porque yo no entendía, como que yo sentía que había un montón de química, sentía que había un montón de cosas, en el medio, que nos llevábamos muy bien, que había una situación que estaba sucediendo, que iba creciendo, y es como que la persona no validaba de ninguna manera, que esto fuese así. Entonces, no sé si era por miedo al marido, o por miedo a encontrarse ella misma, o porque de verdad era heterosexual y estaba probando eso, no lo voy a saber nunca, ¿verdad? Nunca se sabe, porque eso es otra cosa. Mirame. Chicas, ¿te importa saberlo? No, 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 pero es para resolver personalmente, cuando uno pone, digamos, yo en su momento entendí que lo que pasaba era que yo me tenía que abrir y entender que me tenía que valorar, porque yo también me enganché con una persona que era muy oscura, y estaba muy oscura ella, como para, porque yo estaba oscura también, ojo con eso, porque uno también dice, no, lo que pasa es que me enganché con un heterosexual, pero a veces es fácil, porque como vos no te valorás a vos mismo, te sentís cómodo con alguien que no te valora también. No, eso es clave. Entonces mi situación fue que yo me sentía muy incómoda. ¿Con qué estabas incómoda? Estaba muy incómoda con la situación de sentir un montón de cosas que creí que sentía por ella, que obviamente después, o a lo largo del tiempo, cuando sos, digamos, cuando madurás y cuando te empezás a valorar te das cuenta que no sentías un carajo, que lo único que sentías era la proyección de lo que creías que te iba a hacer sentir en algún momento, pero es mentira, porque una persona que no está 100% con vos, no es una persona que te va a dar todo lo que vos necesitas, especialmente si vos estás 100% con ella o con él o con quien fuera. Entonces fue muy difícil. Había un sexo que nos llevábamos muy bien. Te recomiendo en este instante que te tapes los oídos o bajes tu auricular. Mi amor, no dije, o sea, me casé con vos. Bueno, porque vos sos la perfección en la cama. ¡Ah! Ella me llevaba muy bien, que no quiere decir... Tres, dos, uno, tres, odio esta historia, cambiemos de tema. Mi máquina sexual. Bueno. Llevamos muy bien en la cama. Pero lo que quiero decir es que una persona heterosexual, bueno, cien por cien. No se lleva muy bien en la cama con una mujer. No, porque es un prejuicio. Perdón. Debo decir que eso es un prejuicio. Es un prejuicio. No. A ver, ¿te llevaste bien? ¡Penómeno! Pero lo que quiero decir es... Sí, pero no, en ningún momento yo me... Quiero decir que yo en ningún momento me daba cuenta que me rechazaba. O sea... No, después me hizo creer... ¿Quién me va a rechazar? ¿Quién? ¿Vos despertás en cualquier heterosexual hetero... hetero fantasías? Lesbifantasy. Lesbifantasy. No, pero en serio les digo. Fue muy loco para mí. Porque me sentía muy perdida. Muy perdida porque después no me validaba lo que yo sentía. Y era como... bueno, la flasheaste, que te enamoraste. Buah, pará. No es que... odio eso. Eso no está bien. Cuando la gente juega con tus sentimientos, no está bien. Para mí, lo que más me dolió de esa situación y lo que realmente fue que me puso en alerta fue eso. De no validar al otro. Fue como... Hola, ¿qué tal? Acá hay una persona. No, porque vos te enamoraste. ¿Qué? Ah, bueno, pará. Disculpame. ¿Entendés? What? 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 Bueno, y al final terminó siendo una persona que me hizo mucho daño. No valía la pena. Que no valía la pena. Gracias a Dios. Pero quiero decir, nosotras lo que decimos es, no sé si hay una manera específica, cada cual supera y pasa la vida de la manera en la que puede. Nosotras particularmente, no sé si tenemos una manera exacta de cómo superarlo, pero sí les decimos que no vale la pena. Porque la persona que no está 100% con vos y te va a jugar en tu cabeza y te va a volver loca y te va a hacer sentir que no valés y te va a generar histeria, ansiedad y un montón de cosas, ¿para qué tenerla? No. Aunque cueste, aunque duela, sepan que eso no va a buen puerto. No, 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 por favor, no pierdan el tiempo, la vida es una, el tiempo pasa, pásenlo con gente que te hace sentir bonito. Y el amor no duele. El amor no duele. El amor lindo no duele. No, no, no. No debería doler. Obviamente que hay cosas en el medio, pero no esa sensación de pesar, que te sacan la energía, todo eso. No, quédense con gente que sume. No, va, va. Así que agarren el celular en este momento, el teléfono, mándenle un mensaje a esa persona y diganle, ¿sabés qué? Te vas a la... Te vas a la voz de sí, yo te hago las pifas. Te vas a la reputa madre que te remil, concha parió de la reputa que te parió. Ahí está. Todos tenemos un closet del cual salir, ¿no?